de rap, manifestó que decidió abandonar sus andanzas y convertirse en cristiano por un mensaje que escuchó en una guagua que viajaba hace tres años. Desde entonces, sus canciones están dedicadas a alabar a Dios. Ramón Peguero nos cuenta más. Él nos recibió en su casa como mejor sabe hacerlo. Bienvenido a mi casa, señor Peguero. Aquí provisamos que no tengamos dinero. Realmente es lo que me avergüenzo, de verdad. Y creo que eso es algo que me ha marcado muchísimo, que es entrar a la casa de un brujo, ya que yo soy hijo de una señora cristiana. Bienvenidos a su canal Faranduleros Boys. Señores, en esta entrega vamos a contarle una historia de un joven, un joven que en algún momento también fue artista urbano, ha hecho colaboraciones con Pablo Pidi, Vaqueró y varios artistas. Ahora mismo es cristiano, ¿no? Le damos la bienvenida aquí a Magrégor. ¿Cómo estás, mi hermano? Muchísimas gracias, mi hermano. Estamos bien, gracias a Dios. Magrégor, cuéntame un poquito de tu historia, de dónde viene Magrégor. Cuéntame un poquito de tus orígenes, de dónde tú vienes. Bueno, Magrégor. Magrégor viene del barrio de La Pulla de Arroyo Hondo. Nací aquí, soy hijo de mitad y mitad, Arrayano. Yo era Arrayano. Sí. Entonces, de La Pulla de Arroyo Hondo, ¿de dónde se le nace a Magrégor? Un día a conquistar sus sueños. ¿Cómo llega Pablo Pidi? Cuéntame ese entorno. ¿Cómo conoces a Pablo? Bueno, tú sabes que lo frital, lo frital era que era la vaina en el 2016. ¿2006? 2006, sí. Ahí estaban los fritales encendidos. Sí, entonces yo tenía un amigo mío que también es cristiano ahora mismo, que se llama Baco, Jefferson Pérez. Él era que hacía frital y cosas así, y yo siempre lo acompañaba, tirándole la pista, tirándole la pista. Aunque yo cantaba ya desde niño en la iglesia, pero, o sea, canciones cristianas. Pero el que me enseñó realmente a hacer lo que es la música, rap y cosas así, es Baco, Jefferson Pérez se llama. En esos tiempos tú sabes que se utilizaba mucho lo que es eso mismo, como tú dices, freestyle, la batalla de los gallos y eso. ¿Cómo fue que tú conociste a Pablo Pidi realmente? Bueno, yo jugaba a béisbol. Luego que jugaba a béisbol también cantaba. Y entonces tenía que producir un tema. Y una vez yo le dije a un amigo mío, yo necesito un productor que me produzca un tema. Y él me dijo, yo contigo 2010. 2010, 2010. Ya ustedes saben que eso fue un boom, que yo soy testigo y doy fe y testimonio que esa canción dio un boom en la calle. Cuando ese Pablo Pidi estaba grabando mucho con los nuevos talentos, así como lo hace un artista nuevo, el Roche, esa gente, ahora mismo. El primero que inventó eso fue Pablo Pidi. Sí, que grababa mucho con todos los talentos. Sí, que grababa con todos los talentos. Era el que... Tuviste que darle dinero a Pablo por ese featuring. No, tú sabes que... No, no. Realmente dinero... O sea, él me trató... Yo no sé, él siempre me ha tratado a mí como familia. ¿Tú sabes? Si tuve que ponerle algo para la gasolina, salió de mí. ¿Me entiendes? Pero él siempre ha tratado a uno. Me ha tratado bien a mí. No me puedo quejar de él. Realmente. Mira, tú sabes que Pablo Pidi, todo el que lo conoce, sus allegados, saben que Pablo Pidi tiene un problema de adicción. ¿Cómo tú manejabas eso? ¿O tú eras de ahí en ese tiempo también? ¿Tú te dabas con Pablo? Yo nunca, nunca inventé con fumar, nada de eso. Ningún tipo de vicio. ¿Cómo tú te hacías? Porque en los coros que estaba Pablo, había que prender un leño obligado. Pues mira, la canción lo dice. Prende un leño. Yo hice el prender leño, ¿sabes? Yo hice el prender leño inspirado en él, ¿sabes? Inspirado en él. Inspirado en él, que a él le gusta su cosa. Y yo dije, bueno, yo creo que eso va a conectar más con él. Y él lo va a aceptar más rápido. Entonces yo hice esa canción con él. Cuando se lo canté, vio que estaba bien. De una vez montó su verso en DJ Cama y lo soltamos para la calle. Entonces ya, luego de Pablo Pidi, pegó la canción fuertemente. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Que no te vimos como que despegarte así, como que te quedaste ahí en estancado. Háblame de ese proceso. ¿Qué te pasó? No, yo no. O sea, yo hice todo mi esfuerzo. ¿Entiendes? Cuando vino a ver me faltaba más esfuerzo, ¿sabes? Pero yo sentí que hice mucho esfuerzo. Porque quemaba, por ejemplo, dos mil CD. Iban del líder y compraba todos esos CD y los quemaba con un amigo mío que se llamaba Lagare. Que se llama Lagare, que está vivo. Y salían en la noche Lagare, no, Baco, Chocoflo y un grupo de muchachos. Y salían a regalos en los semáforos, escrito Rey. En todos los lados. Llegábamos al capotillo regando CD. ¿Me entiendes? Pero el tema como quiera no sonaba. No sonaban los temas. No sonaban los temas. También vemos que tú visitaste muchos programas de televisión, haciendo promoción también. Sí, sí, fui a... O sea, que tú, de tu parte, tú no te paraste de trabajar. Fue que... Entonces, ¿qué tú crees que pasó ahí? Falta de suerte. ¿Qué pasó ahí? Yo realmente creo que no era mi tiempo todavía. Tú sabes. Todo lo que está debajo del cielo, todo lo que está en la tierra, es Dios que tiene el control de eso. ¿Me entiendes? Sí. Quizás no era tiempo mío. Yo lo único que tenía que hacer, seguir trabajando como muchos de los jóvenes que lo han logrado. Tanto cristiano y secular. Muchos. Nada más tener una disciplina, tener disciplina y seguir trabajando. Trabajando. Siguiendo trabajando. ¿Qué es lo más grande que tú has hecho para lograr tus sueños? Viste que no te estabas funcionando. Estabas trabajando, quemabas CD, visitabas programas televisivos, buscando una oportunidad. ¿Qué es lo más grande que tú has hecho para buscar una posición en la música? Realmente es lo que me avergüenzo, de verdad. Y creo que eso es algo que me ha marcado muchísimo, que es entrar a la casa de un brujo. Ya que yo soy hijo de una señora cristiana, ¿me entiendes? Que siempre ella me formó en lo que es la religión, ¿sabes? Cualquier cosa que quiero, tengo que pedírselo a Dios, ¿me entiendes? Y terminé llevándome de los amigos, fui a la casa de un brujo y empecé a darme baño, a hacer rituales. Eso fue lo más malo que yo hice. Fuiste a la casa de brujo, pero ¿de dónde te llega la idea a visitar a un brujo? Está bien que entendemos que tú tuviste depresión a lo mejor, porque viste que estabas sonando con Pablo Pidi, luego la vaina se baja, entonces tú quieres mantener el top. Entonces, ¿quién te da esa idea de tú visitar a un brujo realmente? Bueno, un amigo mío en el play me dijo a mí, hey, tú tienes muchísimo talento, pero te falta suerte. Y tú sabes que la mayoría de los cantantes urbanos, la mayoría de los cantantes urbanos, ellos se dan su baño. Tú también tienes que salir, date tu baño. Pero él me habló de una manera que yo no entendía, ¿me entiendes? Y después volvió y me tocó el tema, y ahí fue que yo decidí visitar a un brujo. Cuando tú visitas a un brujo, entonces, ¿qué? Te voy a decir algo. Está bien, cuéntame. Mira, con ese dinero que yo visité a un brujo, yo primero le pedí ese dinero de rodilla a Dios. ¿Cómo? ¿Así fue la vaina? No, no, no. Oye, Dios me, hasta por sueños, Dios me reveló que me iba a entregar ese dinero. Luego que tengo ese dinero, mi hermano, con ese mismo dinero que Dios permitió que yo me ganara, con ese mismo, yo dije que yo quería poner un estudio con ese dinero, qué sé yo qué, y ese dinero terminó siendo de los brujos. De los brujos. Fuiste a entregárselo a un brujo. Un brujo. Entonces el brujo te dice a ti que te dé este baño, que eso iba a cambiar tu vida. ¿Y realmente la cambió la vida luego de tu... Yo lo que también me hiciste, uno realmente cuando se va a esos lados, uno entra bendecido, ¿sabes? Porque Dios no hizo a nosotros bendecido. Solamente que nosotros nos desesperamos y queremos ayudar a Dios. Y el hombre, cada vez que quiere ayudar a Dios, siempre daña la cosa. ¿Me entiendes? Dios, yo sé que Dios tiene algo grande para mí, pero en ese momento yo me desesperé y quise correr adelante. ¿Me entiendes? Pero, repíteme la pregunta que me hiciste. O sea, cuando llegas a la casa del brujo, el brujo te manda a hacer unos baños, unos rituales. Luego que tú lo haces ya, ¿qué resultado tú sentiste luego de haber hecho lo que te mandó a hacer el brujo, que sea los baños o los rituales? Peor, mi hermano. Las cosas estaban peores. Las cosas no estaban marchando. ¿Me entiendes? Entonces, donde yo agarré, yo dije, bueno, no está marchando la cosa. Tengo que volver donde el pana. Y fui, volví donde él. Le dije, no, no, no ha pasado nada todavía. Y ahí él agarró y me llevó a otro sitio, a hacer un ritual más grande. Donde yo también gasté un dineral en ese ritual. Guau. Entonces, no funcionó nada de eso. No funcionó nada. A mí no me funcionó nada de eso. Entonces, luego que tú viste que no te funcionó, ¿qué hiciste después de ahí? Después que vi que no me estaba funcionando, yo dije, bueno. Era choque tras choque. Yo dije, bueno, él me está engañando. Él me está engañando. Yo voy a tener que moverme. Entonces, donde agarré y me moví para donde otro brujo. Y el otro brujo también me daba agüita que me pasara. Pero esas agüitas eran como hediondas, ¿sabes? Ay, ay, ay. Cada vez que yo me ponía esas agüitas, muchacho, era un lío. Entonces, tampoco me funcionaba. Y yo le tuve que bajar. Yo ya me dejaba eso. Solté eso. Tú sabes, te voy a decir algo. O sea, porque yo me siento más, como más... O sea, porque por la relación que tenemos. Sí, sí, sí. Yo me siento como más suelto contigo. Pero, mira, de verdad, me duele mucho eso. Me duele decir eso públicamente, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo porque yo sé que hay un joven que está pasando por lo mismo que yo. ¿Me entiendes? Que quiere... Que está desesperado, que quiere lograrlo a como dé lugar. ¿Me entiendes? Ya vemos que el que no se mete a la brujería se mete a lo que es a vender droga. Hace algo. Hace algo para lograr su sueño. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo me llené de valor. Siento que Dios puso eso en mí. De venir aquí. De venir aquí, de aceptar la invitación. Y hablar en los medios. Y decir que no hagan eso. Que busquen de Dios. Que no se desesperen. Si tienen un talento, trabajen. Siguen perfeccionándose. ¿Me entiendes? Prepárense. Porque cuando llegue la oportunidad y la preparación, ahí llega el éxito. Así es, mi hermano. Entonces, cuando ya me estás contando que dejaste eso, dejaste la brujería. De ahí en adelante, ¿cómo continuaste con tu vida? ¿Qué hiciste? Yo no dejé la brujería. Yo paré con la brujería. La paraste ahí. A ver si podía conseguir otra persona que... O sea, que tú creías en la brujería. Tú lo que no creías en el brujo era. Tú estabas buscando otra alternativa en la misma brujería. No decías yo, otro que sabe de la cosa. ¿Me entiendes? Guau. Y nada, me quedé esperando, esperando, esperando. Hasta que pasó lo de vaquero. Que no fue con baño ni nada de eso. Nada de eso. Sino que yo un día... Háblame de eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio esa colaboración? Yo estaba trabajando en un restaurante. No digo el nombre, pues para... Me estaba trabajando. Entonces, estaba limpiando unos cristales, una cosa. Y CDN iba cruzando. Estaba como entrevistando a una persona ahí de Colombia. Y de repente... Era el día de madre. Y le dije... Eh, mira, yo tengo un verso ahí de la madre. Te lo puedo cantar. Y me dijo, cántamelo a ver. A ver, si tú tienes talento, te vamos a grabar. Y yo le canté la canción. Y le llegó al hombre. A... A... A Franklin. Se me olvidó. Se me olvidó el nombre del periodista ahora mismo. El periodista que estaba ahí. Sí, pero tengo el número de él y nos llevamos. Francie o Franklin se llama. Y me grabó. Y cuando lo subió a CDN, eso hizo un boom. De una vez, eh... Cogió unas reproducciones... O sea, eh... Para poco tiempo cogió unas reproducciones demasiado rápidas. Y vaqueró. Y Mozart la Parra le dio me gusta. Y... ¿Sabes? Pero el que se interesó fue Vaqueró. Y me tiró y me dijo, mira, yo quiero hacer algo contigo. Yo quiero apoyarte. Quiero... Quiero aportar a tu... A tu... A tu proyecto. Y... Quiero grabar esa canción de la madre contigo. Hice una canción para la producción de él. No sé. El tema se quedó como... ¿Sabes? Como lo que le... Pero nunca salió la canción. Nunca salió. Pero él me llevó a televisión. Me llevó a muchos sitios. ¿Sabes? ¿Cómo decía? Cándale un poquito de la canción. Dejaste de ir a Miami para tenerme. Y hasta el sol de hoy no deja de protégeme. Tengo 20 y pico y no deja de quererme. Y ya yo soy mayor y no deja de protégeme. No. ¿Cómo decirte quiero? Si tu amor es tan sincero. Si antes de quererte ya tú me querías primero. Tú eres la que me ama con o sin dinero. No tengo para pagarte en que te compro el mundo entero. Tú eres mi mejor amiga. La que me motiva hacia el éxito que siga. Eres mi zapata, mi columna con tu y viga. Por eso en este día, mami, Dios te bendiga. Guerrera, trabajadora, mi inspiración, mi amor. O sea, eso fue hace mucho. Si no, esa canción es muy buena. Mira, entonces grabaste con Pablo. Ahora viene con Vaquero. Y vemos que tú sigues lo mismo. Entonces, ¿en qué momento tú decides ya soltar todo eso y entrar a los caminos del Señor? ¿Qué te llevó? ¿Qué motivo te llevaron a entrar a la iglesia? Una vez que me topé, que estaba joseando en la música y me topé con Arcángel. Y, ¿sabes? Al ver que, o sea, el tipo de altita. Por ser el tipo de altita que él es internacional y todos los logros que él ha logrado. Tú, a ese tipo, tú lo ves como la gran, ¿sabes? ¿Cómo te diría? Algo intocable. Y yo vi la humildad. La humildad. La forma que yo llegué a él, que él no me rechazó ni dijo, quíteme ese tipo de ahí. Habló bien conmigo y todo eso. Y luego de ahí, que salgo de ahí, veo una entrevista de él, que él decía que él se sentía vacío. Y yo sé que el vacío que él siente, el vacío que él siente es porque está falta de Dios. ¿Me entiendes? Y por eso yo dije, bueno, yo voy a buscar de Dios, voy a soltar todo eso de brujería, de vaina. Yo voy a buscar de Dios de corazón. Y estamos aquí en los caminos del deseo. ¿Qué tiempo ya tú tienes en la iglesia? Ya tenemos tres años y algo. Qué bien. Dame un consejo a esa juventud que tal vez, al igual que tú, ha intentado alcanzar sus sueños y por X y Y razones no han podido. Dame un consejo. Esa gente necesita de Dios. Si tú, dame un consejo a esa gente. Bueno, a esa gente yo le aconsejo que lo mejor que tienen que hacer es venir a los pies de Dios. ¿Me entiendes? Que no hay cosa que tú le pidas a Dios que él no te lo dé. Cualquier cosa que tú le pidas a Dios con fe, él te lo va a dar. Y que siga trabajando con, que siga trabajando y preparándose, estudiando. Y en el momento, en el momento de la oportunidad, mala preparación, es ahí que llega el éxito. ¿Me entiendes? Que no dejen de, si tienen sus sueños, que sigan soñando, pero que tienen que saber que solo en Cristo hay salvación. Fuera del Cristo no hay nada. Y tú eres un vivo ejemplo de eso.